Si es necesario dejo atrás todas mis letras Que dejo todo por ti si tu me pones la receta Que no me bastaría toda una vida completa Para regalarte mi amor la luna a todo el planeta No abandono mis temas porque pienso que perdí No me preocupa el pasado pues del pasado yo aprendí Que no hay mejor manera que luchar siempre por ti Si, mi miedo más grande era no saber nada de ti Y si, claro que sentí Sentía que te perdía y no quiero vivir así Que más tarde que temprano aceptar lo que yo sentí Que ahora lo ofrezco todo con tal de tenerte aquí No quiero que te sientas arrepentida Que me dejes de nuevo poder besarte dormida Que el recuerdo de tu aroma esté en el espejo de arriba Que este amor tan grande siga Y me digas que soy yo el amor más grande que ha llegado a tu vida Hola, espero no molestar Lo pensé demasiado, lo tenía que intentar No supe cómo ocultar el amor que te tenía y no lo quería aceptar Lo sé, soy un tonto muy inseguro Esta vez ya lo pensé, no perderás, te lo juro Voy a hacer que no estés arrepentida Que quieras crecer en todo lo que nos pidan Que llegaste a hacerte los placeres de mi vida Y dime, ¿qué voy a hacer si quieres que me despida? Y cómo le explico a mi corazón Que sé que me tardé pero es sincero mi perdón Y cómo le explico a mi corazón Que tu amor también se fue, tu cuerpo era mi habitación Tu cuerpo era mi habitación Recuerdo aquella noche cuando te conocí No pensé en todo lo que te convertirías para mí Todo el tiempo, al cielo le pedí Que si no sería conmigo Que al menos a ti te dejará ser feliz Es la JMC Yeah, 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 ah.